El cambio climático es sin duda una de las principales amenazas que existen actualmente sobre la humanidad. Por ejemplo, más de un millón y medio de personas se ven desplazadas por el clima anualmente y sabemos que los eventos extremos como huracanes, danas, sequías, inundaciones, van aumentando en intensidad y están estrechamente conectadas con el cambio climático. Pero hoy no vamos a centrarnos solo en el cambio climático, sino lo vamos a relacionar con una actividad económica, social, cultural, de gran interés como es el vino. La producción de vino está estrechamente ligada a las condiciones del clima, por ello no debe sorprendernos que existan delicadas e intensas relaciones entre cómo le va al clima y cómo le va al vino. La mayor parte de la producción del vino en el mundo se realiza en la cuenca mediterránea y en zonas de clima mediterráneo. El 66% de la producción de uva se destina a vino. Y solo tres países, España, Italia y Francia, reúnen la mitad, el 50% de la producción de vino en el mundo. Los tres países que sin embargo son consumidores son muy diferentes. Está Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido entre ellos. España es el primer país en extensión, pero no es el principal productor y lo que es más interesante, no es mucho menos el principal consumidor. De hecho, ocupa la posición 33 en el mundo. El principal consumidor en el mundo per cápita es el Vaticano, con más de 55 litros por persona y año. Pero relacionándolo con el cambio climático tenemos que tener en cuenta que el calentamiento en el clima eleva la graduación halcónica, se altera el sabor y se cambian las áreas de cultivo. Esas denominaciones de origen tan interesantes, tan particulares, con tantas asociaciones económicas y sociales que tienen, se ven actualmente desafiadas. En el mapa se muestran en rojo las zonas que se perderán para el 2050 de seguir en los escenarios de cambio climático más probables. En el 2016, Jordi Sabater resumía ocho razones por las que el vino ha aumentado de graduación. El contenido alcohólico del vino ha aumentado en los últimos años y dos de las ocho razones tienen que ver con el cambio climático. La primera de ellas es que aumenta la cantidad de azúcares en la uva. Los veranos secos y cálidos dan una uva de maduración avanzada, con poco agua y muy concentrada en azúcares, lo cual genera vinos de alta graduación. La segunda razón es la baja acidez del mosto. Cuanto más madura se recoja la uva, menor acidez tendrá el mosto, pérdida de frescor y sensación de pesadez que se corrige, dando más grado y ocultando la baja aridez con vinos muy cargados de alcohol. Por tanto, ante el cambio climático, básicamente hay dos opciones. Por un lado, cambiar de área de producción, moviendo los cultivos hacia regiones de climas futuros más favorables, o bien cambiar de variedad de uva y aprovechar la variabilidad genética de la especie, vitis vinífera. En un estudio reciente por Ignacio Morales Castilla y colaboradores que se publicó en Proceedings of the National Academy of Sciences en enero del 2020, se veía la importancia de la diversidad genética de la vid. De hecho, hablaban de que esta diversidad genética puede actuar como una forma de rescatar este cultivo ante el cambio climático. En un mapa revisado de la situación de la vid en el mundo y de las amenazas y los riesgos a los cambios de su distribución de las zonas favorables, vemos en morado, en azul, en este mapa, como muchas zonas de Europa, del sur de Europa, van a perder áreas favorables para los cultivos de la vid tal cual los conocemos en la actualidad. Algunas zonas en el norte de Europa, representadas en verde, ganarán en posibilidades de cultivar la vid y por tanto producir vino. Pero lo más interesante de este artículo es precisamente el énfasis en la diversidad genética de la vid. Calculan que esta diversidad genética puede contrarrestar un calentamiento global que no supere los dos grados centígrados, es decir, esos dos grados que se pusieron un poco de límite en el Acuerdo de París para no entrar en condiciones climáticas muy peligrosas para la humanidad, son también una barrera importante para la producción de vid y de vino y, en concreto, un calentamiento de hasta dos grados llevaría a una pérdida del 56% del territorio actual dedicado al cultivo de vid, donde la diversidad genética podría jugar un papel muy importante. Si aumentamos a cuatro grados, entonces estamos hablando de un 85% de tierras aptas para el cultivo que dejarían de ser aptas para al cultivo de vid. Los territorios, lógicamente, más calurosos como España, Italia o Australia serían los más vulnerables. Así que habría que hacer una reorganización de variedades y regiones para reducir en gran medida la pérdida de tierra cultivable. Lo interesante es que el sector vinícola sufre en primera mano y en primera línea los impactos del cambio climático y empresarios del sector no paran de cuestionar a los negacionistas. Es muy interesante en este sentido. Algunos bodegueros, algunos empresarios del vino como Miguel Torres, que escribía hace no mucho en el periódico Expansión una irada crítica a los negacionistas que de vez en cuando publican sus injustificadas e injustificables opiniones, incluso en este mismo periódico. Ellos mismos, los bodegueros, los empresarios del vino, son los primeros en reconocer que el cambio climático ya está afectando al vino. Así que combatamos el cambio climático, aunque solo sea por el vino.